...con la conclusión junto al alcalde, y también junto a la directora de salud de Fumo Morales, quiere entregar una importante información a toda la comunidad. Alcalde, bienvenido a este punto de vista. Buenos días a todos los medios que se están acá presentes. Bueno, nos hemos reunido junto con la directora de salud, la señora Carmen Gloria Muñoz, debido a que hemos analizado con bastante calma y prudencia cómo ha ido avanzando en términos de cantidad la pandemia en nuestra comuna y obviamente en el contexto nacional que nos encontramos. Y la verdad que los números han ido al alza de manera significativa estas últimas semanas y a eso le sumamos la gran cantidad de casos que están pendientes, de exámenes pendientes, que son un centenar en nuestra comuna. A raíz de eso, hemos tomado la decisión de suspender todas las actividades masivas que estaban programadas durante el mes de febrero en nuestra comuna. Hablamos de los shows de alta convocatoria específicamente, que estaban programados para el sector de la playa, el sector del Estadio de Mutur, el sector del Alto Mutur, debido a que habían artistas de gran convocatoria y que obviamente eso iba a significar no cumplir o no tener el control de los aforos que esto significa, sumado a la gran cantidad de contagios que hemos tenido. Por lo tanto, le avisamos a toda nuestra comunidad de que nos vamos a suspender estos espectáculos que estaban programados y vamos a mantener todos aquellos que estaban programados en los sectores rurales, aquí en el Zócalo, en el tema cultural también. Nos parece que eso cumplió con toda la normatía, por lo tanto, ahí están los cuidados y con el apoyo de todas las personas que nos visitan. Así que eso, en términos generales, sabemos que de un comienzo lo planteamos, que aquí hay que convivir entre los sanitarios y todo lo que significa la activación económica, que es muy relevante para la comuna y que es nuestra apuesta, nuestra mirada de parte de la municipalidad. Pero, sin embargo, debido a que esta alza ha sido sostenida estas últimas semanas en la comuna, hemos tomado la decisión de protegernos, cuidarnos y, obviamente, de mantener los resguardos que los protocolos sanitarios lo indican. También decir que es muy importante que esta no ejecución de las actividades masivas no implica ningún desmedro económico al presupuesto municipal porque estaba considerado dentro de la licitación que se hizo con los respectivos artistas. Así que, simplemente, obedecer a un cuidado sanitario, un cuidado que creo que es lo que la mayoría de la gente nos ha solicitado como vecinos de la comuna. Para entrar en algunos detalles más técnicos, quiero que Carmen Gloria, nuestra directora de salud comunal, nos entregue algunos antecedentes más específicos. Buenos días a todos y a todas. Informar que, como Departamento de Salud, hemos estado monitoreando permanentemente la toma de exámenes, como los resultados. Informarle a la comunidad que la modalidad del paso a paso ministerial ha cambiado, por lo tanto, también los días de resguardo y de hacer los resguardos por estando positivos bajaron, cambiaron. Y eso significa también que nosotros, como Departamento de Salud, hemos estado atentos a ir resolviendo los requerimientos de la comunidad en cuanto a tomar exámenes en las empresas, mantener en los lugares donde hay mayor afluencia del público o de contacto con el público, operativos, en forma preventiva y toma de paz. Mucho como decía nuestro alcalde, los números han avanzado importantemente. Tenemos hoy día 95 casos activos y más de 450 exámenes con resultados pendientes. Y eso claramente en las últimas dos semanas se ha reflejado en un aumento de hoy día ya cerca del 10% de los exámenes que se toman están siendo positivos. Y con el retraso que eso significa, es un riesgo mayor porque son 3 a 4 días en que tenemos que parar a la espera del resultado y que seguimos siendo probables pocos de contacto en nuestros lugares de trabajo o de relaciones familiares. Por lo tanto, eso claramente se ve expuesto en los números. Por lo tanto, mencionarles que todos los exámenes preventivos por VAC ya sin síntomas se siguen tomando a través de los operativos y en los diferentes centros de salud. Cuando el paciente tiene síntomas es importante que lo indique al inicio de la consulta ya sea en su centro de salud o en el SAR ya donde también le van a emitir la licencia por los días hasta la espera del resultado. Y luego la Ceremia de Salud es quien genera la licencia definitiva del paciente. Ya eso ha sido una confusión, unas dudas permanentes de nuestros usuarios. Por eso también es importante esclarecerlo. Y también referir que todo lo que es la trazabilidad hace varios meses ya es resorte de la Ceremia. No es resorte de los municipios. Por lo tanto, también hay un desfase y claramente con la cantidad de exámenes que se están tomando eso genera un retraso mayor. Así que recordarle a todos nuestros usuarios y usuarias que lo más importante son las medidas de prevención, el autocontrol que debe cada uno mantener y manejar, ¿cierto? en nuestra convivencia diaria, el uso permanente correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, la ventilación, que es muy importante por esta CEPA y Lómicron, ya que es muy contagioso, donde las partículas quedan en el aire, en suspensión un tiempo más irrelevante. Por lo tanto, es importante la ventilación y por eso facilitar todas las instancias de reuniones al aire libre, más que en lugares cerrados. Y lógicamente, tener claridad y ser súper honestos cuando pudimos haber tenido un contacto, un riesgo con alguien que hizo COVID o que está con sintomatología para tomar las medidas de resguardo personal y familiar y así evitar, ¿cierto?, los contagios más masivos. Bien. Tenemos algunas cositas, alcalde, que queremos hacer acá a la media comunicación. Bueno. Gracias, alcalde. Buenos días. Contribución. Precisar un poquito al respecto sobre cuando hablamos de suspensión, esto significa que evidentemente estos conciertos, o hasta de estos masivos, no se van a retomar en algún momento de este año 2022, lo pongo también sujeto a que comunes, por ejemplo, muy cercanas a nosotros, como el caso de San Javier, ellos decidieron, bueno, parar todas sus actividades que tenían programadas y eventualmente, cuando la situación mejore, retoman todas esas actividades y se vuelven a reprogramar. Esa es una pregunta, haciendo lo que usted hacía al respecto de estos grandes o eventos masivos de alta convocatoria. Por un lado, y lo otro, también preguntarle al respecto si esto también tiene relación con los eventos, por ejemplo, que se están realizando en Plaza de Armas, que son eventos todos los días de miércoles, que son eventos claramente mucho más aportados, también van a estar dentro de la dinámica, o eso también se van a estar analizando, dependiendo de cómo sea la situación en que esté ocurriendo en la comuna. En términos generales, lo que vamos a hacer, sin ningún lugar a duda, que esto puede variar de una semana, dos semanas a otra. Pero como tenemos un mes de febrero, que es más, teníamos concentrado algunas actividades muy potentes y debido al, en paralelo al aumento de los casos, claramente lo que queremos es poner a disposición de parte nuestra, también con la municipalidad, todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que sigan aumentando los casos. Todas las actividades pequeñas, las que se realizan en este mismo espacio, en el SOCA, lo que tiene que ver con actividades culturales los días miércoles, o en algunas localidades rurales, eso se va a mantener igual, las actividades deportivas que estaban programadas, también, eso no es conveniente. Nosotros estamos apuntando a que vamos a sorprender todas las actividades de gran convocatoria debido a los artistas que estaban programados. Si esto cambia en el transcurso de dos o tres semanas, bueno, obviamente que podremos ver alternativas de poder reagendar, pero en este momento, mirándonos en la perspectiva inmediata de dos o tres semanas, creemos que lo más criterioso es que suspendamos esta actividad de gran convocatoria. Tenemos más preguntas al alcalde de la administración. Buenos días, alcalde, directora, Alex Urbina de RADC, 97.3, 92.9, consultarle, muchas de las comunas que tomaron esta decisión la hicieron, la hicieron en función del proceso a fase 3. Si esto ocurre en nuestra comuna, esto que usted está determinando hoy día, alcalde con municipalidad, se va a reconsiderar, se va a mantener, cambia este escenario si reconocemos a fase 3, considerando además que son una de las comunas que quedan en fase de apertura todavía. Gracias. Sí, lo que ocurre en relación a la pregunta, Alex, es que más allá de las fases que estemos, aquí hay un tema de, como decisión de parte del municipio de adelantarnos a un eventual escenario. Si nos retrocedemos a fase 3, lo único que cambia es ser lo mejor. Debido al nuevo paso-paso que tenemos, no cambia nada más. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es que si nos mantenemos en fase 4, que es el ideal, es lo mismo que vamos a mantener en la fase 3. No hay variación porque hay lo que, la gran variación tiene que ver con los afuerdos y por eso que estamos apuntando a adelantarnos a suspender los actos de alta convocatoria artística. Gracias. Señor alcalde, Sergio Recaval de Radio Leajes. Solamente decir que es un excelente día la que se acaba de tomar, por el resguardo a las personas de mirar los contagios que cada día están siendo más numerosos. Solamente pedirle que si a nosotros como médicos de comunicación se nos va a entregar una programación con las actividades que van a seguir en proceso para este mes de febrero. Y para la señora Carmen Gloria, preguntarle con respecto a la vacunación de este COVID-19 que a través de su variante nos sigue afectando. ¿Cómo están? Ya sabemos que en la toma de esta muestra de los exámenes hay una gran cantidad que está preocupada y se están tomando los exámenes. ¿Cómo está la vacunación? Ya se inició este proceso y hay vacunas para todos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la situación de la vacunación, la vacunación se mantiene según los calendarios del Ministerio de Salud. Nuestra vacunación ha estado siempre con la cantidad de vacunas disponibles en todos los centros, en la parte rural y en la parte urbana. No ha habido problemas de stock. Sí, mucha gente en el último tiempo ha habido una explosión de requerimientos de vacunas por la... Yo creo que por el pase de movilidad y por las restricciones que eso implicaba. Por lo tanto, tristemente no hemos encontrado con que hemos encontrado muchos adultos que recién se están vacunando con sus primeras dosis. Por lo tanto, no es lo ideal, pero es la realidad que hoy día tenemos. La vacunación hoy día está terminando con el proceso de los funcionarios de salud, también con las personas con problemas inmunológicos. Ya iniciamos a mitad de semana con los adultos mayores donde estamos evaluando algunos centros de inclusividad para vacunar a los adultos mayores para no congestionar los centros de salud y darle un espacio también más resguardado para ellos y para que se puedan vacunar más tranquilamente. Sobre la pregunta don Sergio, claramente se va a checar el calendario de las actividades que quedan que obviamente apuntan a menor cantidad de público asistente así que eso se va a checar y la idea hay muchas actividades deportivas también que están programadas así que eso se mantiene de la misma manera y obviamente eso lo vamos a checar a los medios para que ustedes lo salgan. Alcalde, antes de terminar tenemos una pregunta que nos hacen muchos presidenciales que están viendo y tiene que ver mucho con los eventos de plazas de armas y se van a continuar estas actividades en conjunto con las deportivas por este alto tema de COVID que hagan la pandemia. Las actividades de la plaza también se van a bajar solamente se van a mantener las actividades en este espacio debido a que en la plaza hay una alta rotación de personas y eso es lo que nos indican los protocolos que tenemos que tratar de evitar. Muchísimas gracias, alcalde. Estamos hasta acá este punto de prensa. Agradecemos a todos los medios que se reúnen en torno a las noticias acá en la Municipalidad de la Constitución y se las hará una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos de la región del Maule sin editar, bueno, fueron las palabras del alcalde de la Comuna de Constitución quien ha indicado la suspensión de eventos masivos en la ciudad debido a la alta congestión que ha tenido últimamente y además una incartante cantidad de contagios de cerca de 95 activos en la Comuna de Constitución. Así que dejamos este punto hasta aquí para tener mayor información durante el día a través de Cine Editar.